La belleza exterior si cuenta a la hora de elegir una pareja y no se trata de tu físico sino de tu móvil. Una encuesta hecha por la empresa de ventas por Internet de Clubs.TR afirma que el 70% de las personas solteras prefiere salir con usuarios de iPhone por encima de Android. Dos de cada cinco encuestados creen que el teléfono es un elemento fundamental para tener una primera impresión de una persona. El diario La Vanguardia también indica que el 65% de los usuarios de iPhone saldrían en una cita con alguien que tenga un Android. Solo el 53% de los usuarios Android harían lo mismo con un Mac usuario. El cuidado personal de una persona puede ser juzgado por el estado de su teléfono. Por ejemplo, una pantalla rota sería una mala señal. El diario The Independent también ha aportado interesantes datos con respecto a la reacción de las personas frente a los dos grandes competidores del mercado de móviles del mundo. Un dato interesante es que las mujeres prestan más atención al modelo del teléfono que a su estado. Es decir que valoran más que su cita. Tengo un modelo reciente de móvil aunque no esté en perfecto estado. Te recomendamos en vídeo Android. Apariencia, belleza, celulares, citas, sifón, móviles, tecnología y usuarios. ¡Gracias!